vivo y y que en se un 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 Gracias por ver el video 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 Soy Ofelia La que el río no contuvo La mujer con las venas abiertas Salgo a la calle vestida con mi sangre ¡Suscríbete! 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 las herramientas de mi cautiverio. La silla. La mesa. ¡La cama! ¡No! 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 Destruzo el campo de batalla que era mi hogar. Abro violentamente las puertas para que el viento pueda entrar y el grito del mundo. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Quiero vivir en mis venas! En la médula de mis huesos En el laberinto de mi cráneo Me reflejo hacia mis intestinos Tomo asiento en mi mierda Mi sangre Mi sangre Mi sangre Mi sangre Me reflejo en mis huesos ¿Qué pasa? Asfixio entre mis muslos Al mundo que he parido Lo entierro en mi vergüenza Que viva la alegría de la sumisión Vivan el odio, el desprecio La rebelión y la muerte Cuando ella pase entre sus habitaciones Con cuchillos de carnicero Ustedes conocerán la verdad La rebelión y la deprecada Pero yo estoy recordando La rebelión y la deprecada Gracias por ver el video. 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 Mi reino por una Coca-Cola, una Coca-Cola, una Coca-Cola. Un asesino. Una vez fui el elegido. El representante de mi pueblo. Su majestad. Su excelencia. Su excelencia. El rey de Dinamarca. Ya no. Ya no. No quiero comer. Ya no quiero comer. Ya no quiero dormir. Ya no quiero el amor de una mujer. De un hombre. De un hombre. De un niño. De un hombre. De un hombre. ¡Mmm! 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 Bueno, agradecemos a todas las personas que aún están conectadas, estamos aquí en vivo, desde la casa. Hola, esto le hemos denominado locura de cuarentena, día número 80. ¿Cuánto llevamos ya allí? No sé, a ver si se puede. Muchas gracias a las más de 60 personas que están ahí comunicadas por nuestras diferentes redes sociales. Soy César Pineda, actor y director de teatro, artista salvadoreño en este hermoso país que amamos tanto. Y... Georgina Flores, bailarina nicaragüense. Estoy incursionando en el teatro. Y, pues, estamos muy contentos y agradecidos. También queremos agradecer detrás de todo esto, aunque estamos aquí encerraditos, hay todo un equipo de producción detrás, ¿verdad? En videos, en redes, Daniel Enrique, ¿verdad? Mario Bracamonte, Alexander Córdoba en la producción y, pues, todo un equipo técnico que ha estado con nosotros. Y esto, pues, se lo debemos a ustedes, que está ahí conectado desde su casita, porque tenemos la esperanza que muy pronto nos vamos a volver a abrazar, muy pronto vamos a volver a estar ahí, en el tiempo real, en el espacio justo, para que podamos de nuevo, pues, disfrutar de todo esto. Y pedirles, pues, esto lo hacemos de corazón para ustedes, que son nuestro público, nuestra razón de ser, la razón de ser del artista. Y vaya un saludo también a todos los colegas teatristas, pues, que están creando desde sus diferentes plataformas y grupos. Así es de que, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera locura, de esto que hemos denominado Performing Electrónico, bla, bla. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan ver las otras dos partes de esta obra, ¿verdad? Que es Máquina Handlets, es la obra basada, pues, en el clásico de William Shakespeare del mismo nombre. Así es de que, abrazos, esperamos también sus comentarios, son bienvenidos y muchas gracias, que estén muy bien y, pues, hay que seguir adelante. Muchos ánimo, porque nos vamos a volver a abrazar, hacemos arte en resistencia. Gracias. Gracias, buenas noches.